En la sede central de la Asociación Paraguayo de Fútbol, se realizó la firma de convenio de cinco marcas de prestigio en el mercado local, que desde ahora forman parte del sueño que nos une. Son los sponsors digitales de la selección paraguaya que acompañarán el camino para llegar a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. El presidente de la APF, Robert Harrison, agradeció a cada una de las firmas por respaldar este proyecto, que será de mucha importancia para cumplir el objetivo de volver a un mundial. El acto contó además con la presencia del director deportivo de la selección paraguaya de fútbol, Justo Villar, y del entrenador de la selección paraguaya de fútbol, Eduardo Berizó.